Fue ministro de salud en Brasil, con una larga tradición como yo, también fui ministro, senador de Estado, soy como él, senador del PT que hace este año, este mes próximo, 41 años de historia. Entonces tenemos ahí una larga militancia histórica. Y Mónica Javier, una gran senadora, votadora de Uruguay, por 20 años también en el Senado Federal de la República, por la Frente Amplia, fue presidente de la Frente Amplia, secretaria general del Partido Socialista, por tanto también una compañera con mucha historia, mucha competencia, mucha contribución. Me voy a pensar entonces por usted, Humberto, cuál es el escenario de la pandemia, cómo tú miras los grandes desafíos que tenemos, esta aceleración muy fuerte de la contaminación, nueva cepa, en fin, los óbitos, precariedad de la estructura, cómo tú analizas la situación de la pandemia, evidentemente más específicamente en Brasil, porque hay un gran interés en la región por esto. Entonces, con la palabra Humberto Costa, senador, por el Partido de los Trabajadores de Brasil. Sí, muchas gracias, Aloysio. Es un placer participar de este debate. Quiero saludar a Mónica Javier. Es una alegría estarmos juntos aquí ahora para discutir una cuestión tan importante como es esta de la pandemia. Nosotros aquí en Brasil estamos viviendo esta pandemia como una tragedia muy particular, porque desde que empezó la pandemia estamos en una lucha permanente en contra del virus, y también en contra del virus, y también en contra del gobierno y el presidente Bolsonaro, que es uno de los líderes mundiales que tiene una de las peores posiciones negacionistas, y que todo el tiempo intenta transformar un problema que es un problema de salud pública en una cuestión político, ideológica. De modo que yo creo que Brasil es uno de los países que tiene una de las peores conducciones del problema. Y esto no es algo que esperábamos que pudiera acontecer, porque tenemos condiciones muy buenas para enfrentar situaciones como esta. Tenemos un sistema de salud que fue creado con la constitución de 1988, y después con una ley específica, que es el sistema único de salud, que es un sistema universal, por tanto es para todos, que es gratuito y que existe en todo el país, en todas las 5,650 y pocas ciudades, tenemos la presencia del SUS, y que es también un sistema que tiene lo que llamamos acá de una integralidad importante. O sea, tenemos una estructura que puede garantizar el atendimiento a la población, sea en la atención primaria, hasta las acciones más complejas, los tratamientos más sofisticados. Por tanto, no hay por qué nosotros estemos ahora viviendo este drama, esta tragedia que estamos viviendo ahora. Incluso porque tenemos uno de los programas de vacunación que es considerado uno de los mejores del mundo, porque tenemos una cantidad muy grande de vacunas que son ministradas a la población hace muchos años. Nosotros teníamos eliminados definitivamente muchas enfermedades que podrían ser eliminadas por vacunas, el sarampión, no lo sé cómo se dice en castellano, la paralisia infantil, y muchas otras. Nosotros tenemos incluso una experiencia en una infraestructura, una capilaridad que, por ejemplo, en los años 2000, en el año 2009, 2010, nos permitió hacer la vacunación de más de 10 millones de personas en un solo día. Por tanto, es una estructura que está lista para ser utilizada y garantizar una posibilidad de vacunar a la mayoría de la población muy rápidamente. ¿Cuál es el problema? Es lo mismo que tenemos desde que esta pandemia empezó en Brasil. El gobierno todo el tiempo sabotea las medidas que son necesarias para que se pueda enfrentar el problema. Incluso algunos días atrás tuvimos una revelación de un estudio que fue hecho por especialistas demostrando que la estrategia de Bolsonaro no fue una estrategia tonta, fue una estrategia bien calculada pensando en que se podría garantizar la inmunidad colectiva, como acá nosotros llamamos inmunidad de rebaño. Yo no lo sé si en castellano es inmunidad del ganadero, pero fue su intención. Todos nosotros sabemos que esto es una cosa completamente criminosa, porque esta enfermedad crea una situación que hace una gran presión sobre el sistema de salud y muchas personas van a morir por esto. Acá en Brasil tenemos hoy 218 mil personas muertas por el COVID-19. Y creemos que sean más que esto. Entonces el gobierno hubo todo que hizo, todo que podía hacer para crear dificultades para que podamos enfrentar esta pandemia. Saboteó todas las medidas de prevención y ahora permanece, continúa saboteando las acciones para que nosotros podamos obtener las vacunas. Por ejemplo, en julio del año hoy. Antes de entrar en la vacuna, tuve un panorama preliminar de la situación. Vamos a oír un poco, Mónica, para hablar un poco de la situación de la pandemia en Uruguay, cómo está analizando. Y ahí entramos directamente en la vacuna, que es nuestra prioridad, un poco cuál es la previsibilidad, la capacidad de producción, cuándo la población podrá tener la vacuna. Vamos a oír un poco, Mónica, para hablar un poco de... Está bueno, disculpa. No, 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 fue muy bien, porque tiene que explicar. Y esto tiene que ser pedagógico, porque ni todos tienen las informaciones de cada país. Muy importante que sea así. Quería antes, Mónica, dejar aquí nuestra solidaridad a la familia de Tabaré, un gran compañero, un gran presidente, y un abrazo fraterno a Pepe Mujica, que espero que esté en nuestro encuentro viernes próximos, porque es una lideranza fantástica de nuestra América Latina. Mónica, usted con la palabra. Bueno, muchas gracias, Aloysio. Muchas gracias, Humberto, también, y a todos quienes están conectados en esta tardecita noche. Gracias por el recordatorio a Tabaré, y sin duda a Pepe lo tenemos para el encuentro de Puebla en los próximos días. En realidad, la pandemia en Uruguay, uno por dos momentos. Un inicio en el que, como oposición, estábamos conformes porque el gobierno se basaba en las sugerencias de lo que se dio en llamar el CACH, el Grupo de Asesoramiento Científico Honorario, que reúne a las principales figuras de las más diversas disciplinas, la epidemiología, la matemática, la virología, todos los aspectos que pueden llegar a tener la necesidad de dialogar en el momento de la pandemia, en la eventualidad de lo posible llegada a las vacunas a todas y a todos, y el futuro, que sin duda es más lo que nos espera que lo que hemos vivido hasta ahora, seguramente. Creíamos que era clave que el gobierno tuviera el asesoramiento científico para tomar las decisiones políticas, pero fundadas en la evidencia. Bueno, realmente, desde el punto de vista sanitario, entonces, significó un apoyo al que va adelante por el gobierno, que asumió el primero de marzo de este año, y el segundo de marzo se debe a la pandemia en nuestro país. No así fue nuestro apoyo a la situación económica y social, porque dijimos que, bueno, Uruguay había algunos avances en esta región tan desigual, en donde la relación precaria laboral es tan común, y Uruguay de cada cuatro trabajadores, tres los tenía formalizados, pero había un 25% de población que no tenía formalización, y que por tanto eso iba a suponer un quiebre en función de las restricciones de movilidad fundamental, porque esa gente comía de lo que podía obtener día a día para adelante, y que lo que no apoyáramos ahora iba a ser mucho más. Cuando transcurriera el tiempo, ¿verdad? Nosotros en el año 2005, cuando asumimos el gobierno, lo asumimos con 40% de pobreza, y sin duda, damos fe de lo difícil que es desear ese camino y darles posibilidades de una vida digna a las personas. Y hemos planteado que no solo tenemos que ser oposición, que tenemos que ser alternativa, y por tanto plantear propuestas en cada uno de los temas en que consideramos debemos dar una voz, ya que somos el principal partido, no solo de la oposición, somos el principal partido porque obtuvimos el 40% de los votos en este país, y la coalición que gobierna son cinco partidos cualidados, pero por sí y solo el presidente tiene un partido que tiene 20 y poco por ciento del electorado. Entonces, insistimos, una renta básica, o como se le quisiera llamar, que no fuera para todos, sino que fuera en particular para quienes quedaban sin un sustento económico para su vida. Se nos dijo que no, se nos dijo que no a varias propuestas que desde el punto de vista económico planteamos, construidas en una propuesta integral, y por tanto él estuvo ahí trabajando y apoyando al presidente Miral del Frente Amplio en toda la tarea de reunir académicos, reunir gente y hacer una propuesta integral. Bueno, esa fue una primera etapa, donde podemos decir, entonces, coincidencia en lo sanitario y de no coincidencia económico y social. Es más, el gobierno hasta hace una regla fiscal cuando el mundo está diciendo que acá habrá que tener flexibilidad en materia fiscal, habrá que lograr invertir lo más que se pueda para que las economías no se caigan tan brutales. Bueno, el gobierno vota una regla fiscal. Tratando de cobrar para atrás lo que fue un déficit fiscal que quedó del último gobierno del Frente Amplio de cinco puntos que entendemos siempre de la macroeconomía. Podemos disminuirlo lo más que pudimos, pero no fue posible. Y lo que queda claro es que hoy no podemos tener eso por delante y la necesidad de que económica y socialmente se apoyen a los sectores más vulnerados. Hay otro momento que también nos genera una desaprobación del comportamiento del gobierno que tiene que ver con la dilatoria para la obtención de las vacunas. Dice que, bueno, lo primero que nos sumamos todos los países fue al mecanismo COVAX. Sin duda ese mecanismo de la OPS es un mecanismo que da ciertas garantías, pero sabíamos que no iba a ser suficiente para la vacunación que para obtener ese efecto rebaño que citaba Humberto recién de una población vacunada en un 70%. Entonces, realmente había que salir a conseguir algunas otras alternativas. Sobre todo cuando se ha generado esta rapiña, esta desigualdad tan escandalosa de que los países centrales han concentrado y han requerido vacunas hasta por cinco veces su propia población. Entonces, al 16 de diciembre nuestro país se entregó a la presidencia del MERCOSUR. No hubo ninguna iniciativa que convocara a los países del MERCOSUR a alguna plataforma regional a trabajar de manera conjunta porque sin duda no somos 3.500.000 habitantes. No, somos un barrio de San Pablo o una parte de Buenos Aires. Pero no podemos ir hacia el fondo. Todos requerimos de vacunar nuestra primer línea que son nuestros trabajadores de la salud, de proteger a los más vulnerados que son los adultos mayores que son los que enferman más gravemente. Entonces, se necesita de una acción que tenga primero el principio de que la vacuna es bien público universal y segundo de que en función de eso los estados y la solidaridad entre los países tienen que ser fundamental para que todos lleguemos a poder tener de manera equitativa la vacuna que no va a impedir que el virus siga se ve más presionado por estas variantes estas motivaciones que el virus ha tenido que se habla mucho de la que se ha dado en la o la en el Reino Unido o Sudáfrica bueno este la verdad es que nuestra región que tiene una población más joven que la europea está viviendo el verano y por tanto los lugares más aereados hay menos congestión de otras enfermedades respiratorias está igual siendo unos indicadores muy graves el mundo superó los 100 millones de contagios 25 millones son en Estados Unidos América supera el millón de muertes el 8% de la población mundial lleva ya el 25% de los fallecimientos o sea son cifras que nos muestran que estamos teniendo un efecto algunos dicen somos la región más castigada y no es raro que así sea porque esta pandemia se desarrolla sobre la base de las desigualdades estructurales que tenemos que son dramáticas en materia de inequidad por tanto tenemos una visión de tratar esta pandemia con principios de basarse en la evidencia de trabajar que lo como país pero también como región y como la meta de esto que hoy nos está postergando tan dramáticamente y está generando tantos daños Mónico Mónico déjame ahora volver para Humberto para entrarnos en un tema importante que es el tema de la vacuna propiamente de la vacuna nosotros en Brasil estamos con 9% de la contaminación mundial 9 millones de personas y más de 10% de los óbitos cuatro veces más que el promedio de los otros países y Uruguay está muy próximo y esta nueva cepa es una mudanza genética del virus muy más agresiva y muy más tanto en la contaminación como en la mortalidad estamos por tanto muy preocupados con el desarrollo sobre todo como dijo Humberto con un gobierno negacionista en una sociedad muy desigual la desigualdad estructural como dijo Mónica es un problema central de todo esto conseguimos el año pasado la oposición Humberto tuvo un papel muy importante un presupuesto de guerra creamos un auxilio de emergencia sanitaria para 67 millones de personas pero ahora no hay nada y hay 14 millones de desempleados y 15 millones de personas que no trabajo porque no procura empleo esperan superar la pandemia una situación social dramática y el tema de la vacuna preocupa muchísimo porque el país no tuvo planejamiento o coordenación y no hay perspectivas seguras de cuando esto va a pasar entonces Humberto habla un poco de este tema de la vacuna que es un tema absolutamente decisivo para superar estos tiempos tan sombríos de tantos compañeros y compañeras que perdemos amigos parentes hoy mismo en la fundación Mila que es la asesora del grupo de pueblo internacional su hermano fue al exilio era un comunista fue preso torturado salió y hoy se fue todo el tiempo estamos viviendo con él y Mila también se contaminó por socorrer a su hermano en el hospital y también está con problemas de salud de respiración Lula teve ahora recién cuando fue a Cuba está toda la delegación de los nueve ocho personas estaban con COVID es un cuadro muy muy preocupante habla un poco del tema de la vacuna cómo vamos superar este gobierno negacionista y intentar asegurar con un derecho público universal la vacuna si primero yo quiero decir otra vez lo que he dicho antes es que Brasil tiene ya una experiencia muy fuerte con la vacunación tenemos este programa nacional de vacunación que es muy importante que tiene ya una larga experiencia pero acá la postura del gobierno de hacerse negacionista también ocurrió con relación a la vacuna por ejemplo aún en julio del año del año pasado Pfizer que fue la primera empresa internacional a hacer una vacuna ofreció a Brasil una cantidad de 70 millones de vacunas que podrían ser administradas que podrían ser aplicadas ahora en enero el gobierno no tomó esta propuesta en serio porque el ministro y los militares que están con él con él haciendo una intención en el ministerio de la salud estaban creyendo que la utilización de la cloroquina estaría haciendo bien a la población no sería necesario comprarse las vacunas entonces Brasil perdió esta primera oportunidad hoy nosotros tuvimos la primera vacunación solamente en el día 17 de enero y hasta ahora tenemos tan solamente 0,5% de la población vacunada la principal estrategia del gobierno fue hacer una parcería con la AstraZeneca y la Universidad de Oxford para producir 100 millones de vacunas pero tenemos 200 millones de personas en Brasil y con estos retrasos que tenemos hasta ahora en el proceso de la producción de la vacuna AstraZeneca es probable que vamos a tener solamente vacunas en marzo ahora hicimos una compra de 2 millones de vacunas de AstraZeneca de India pero esto es muy poco también no hicimos lo más correcto cuando se trata de esta articulación internacional de la COVAX Brasil solamente pedió 40 millones de vacunas a esta articulación el COVAX cuando esto solamente representa 10% de nuestra población y por último acá tenemos una guerra política entre el gobierno Bolsonaro y el gobierno de San Pablo que es del PSDB que tiene el gobernador Joan Doria que quiere ser candidato a la presidencia y que hizo una alianza un acuerdo con los chinos para acá producir la CoronaVac y Bolsonaro en el comienzo ha dicho que esta era una vacuna de los chinos no tenía eficacia que era algo que podría crear problemas a las personas incluso quien pudiera tomarla podría transformarse en un jacaré no lo sé como se dice en castellano cosas locas así todas las noticias falsas sobre esta vacuna y ahora fue la única que estaba en condiciones de ser administradas ahora ha dicho que es la vacuna de Brasil entonces pero ahora tenemos un problema para hacer la producción porque yo creo que también por razones políticas los chinos están retrasando la entrega de el elemento principal para la producción de la vacuna acá en Brasil que es el IFA entonces lo que tenemos ahora es que esperar que los chinos nos manden este IFA con esto la fundación Osvaldo Cruz podrá producir un millón de doses por día el instituto Butantan que produce la CoronaVac podrá producir un millón de vacunas por día también el gobierno el gobierno compró a Butantan la CoronaVac en una cantidad de de 54 millones que no no es lo suficiente para vacunar la población brasileña y el instituto Butantan puede producir así que tenga el IFA otros 46 millones de doses y ahora Butantan está diciendo si el gobierno federal de Brasil no dice no dice quiere comprar vamos a vender a otros países aquí en América del Sur entonces es una 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 como decimos en español es una confusión es algo que no tiene una coordenación no hay una acción conjunta y por eso nosotros estamos acreditando que vamos llegar hasta el fin de este año sin tener una situación mejor un poco mejor apenas un poco mejor de la que tenemos ahora porque no tenemos ningún acuerdo con otras empresas la vacuna de los rusos acá tenemos un cierto receo de utilizarla porque no hay informaciones sobre la tercera fase la fase que es la más importante entonces no sabemos lo que vamos a hacer hasta ahora pero estamos haciendo una presión para que el gobierno pueda hacer lo que es su responsabilidad Mónica yo preguntaría para usted yo tengo un cariño muy especial por Uruguay yo fui del parlamento de Mercosul como Humberto también presidía el parlamento y yo tengo dos hijos cuatro nietos y mi hija es casado con Uruguay su padre fue muerto en la dictadura en Uruguay que todos los años mi nietos y mi hija y mi genio Luis González Zaffaroni van para Uruguay este año no están indo desde la pandemia no fueron yo pergunto un país Uruguay próximo a un país tan contaminado como Brasil como va salir de esta situación si no tiene una vacuna yo creo que en el futuro para entrar en un país será necesario comprobar la vacuna como ya en Brasil por ejemplo febre amarela y otras malaria y cosas así se exigen un atestado de la vacunación porque esto protege los otros países brasileños ya no pueden viajar para varios países del mundo entonces como Uruguay salirá de esta situación es una gran prioridad política también para la frente amplia para exigir del gobierno que tenga la vacuna para todos bueno lo que ha gobierno hace poquitos días es que tendremos vacunas del laboratorio Pfizer y del laboratorio Sinovac sumado a lo que pueda venir por el COVAX eso nos daría 2.800.000 personas vacunadas siendo como he dicho 3.500.000 se seguirá negociando con otros laboratorios dice el gobierno para seguir pudiendo alcanzar otras vacunas el problema es que esta información se ha dado con muy poca transparencia no sabemos cómo se han firmado los contratos se ha dicho de más de un país por ejemplo de Argentina que hay laboratorios como Pfizer que reclaman cláusulas comprometedoras nosotros no sabemos qué le significaría Uruguay ninguna de estas negociaciones tampoco sabemos exactamente cuál será la fecha se dice fines de febrero inicio de marzo cuando las clases pretendemos iniciarlas en marzo ¿no? y la que nosotros también tenemos muy buena experiencia en planes de vacunación es muy importante el porcentaje de vacunación que anualmente se hace en Uruguay y justamente tenemos un uruguayo vacunado por lo menos el primer uruguayo vacunado le dio la vacuna a Brasil con lo cual acá en las redes se comenta Bolsonaro vacunó ante la pero la verdad algo hay que tomarlo este en tono de las cosas son muy muy terribles ¿verdad? sin duda la aspiración es a vacunar y a reclamar que las vacunas siguen ya que se pueda empezar la vacunación que se sostenga la vacunación y que cubramos el porcentaje imprescindible de población pensando que además esto tal vez se convierte en una enfermedad endemo epidémica es decir podamos mitigar los picos pero siga habiendo brotes de este COVID un segundo aspecto es que solo la vacuna no alcanza a estar prontos para vacunar a la población en este momento se están comprando refrigerantes que las diferentes vacunas requieren de diferentes cadenas de frío ¿verdad? y eso hay que garantizarlo que llegue bien a toda la población las jeringas se nos están dando las mismas situaciones que se dieron al principio de la pandemia que había que tener cotonetes había que tener tapabocas había que tener sofisticadas como respiradores y equipos de salud que sostuvieran a los clientes en 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 el nivel más exigente de la internación pero digo hay todo un montón de cuestiones que tenemos que lograr desarrollar autosuficiencias ¿verdad? no podemos estar esperando por jeringuillas o no podemos estar esperando por cotonetes de otro país lo cual se vuelve más imprescindible y añoramos todos los días frente a esta situación lo que era el nivel de coordinación sanitaria cuando la UNASUR funcionaba teníamos allí ciencias que realmente hacían trazaban un camino coincidir y juntarnos para las mejores posibilidades para nuestro pueblo bueno hoy sabemos no solo que tenemos que lograr disminuir como muestra la experiencia israelí de que en los sectores mayores de 60 años disminuyó el nivel de contagiosidad que podría darse que quienes se han contagiado tuvieran menos virulencia del virus y bueno esas son las cosas que hoy necesitamos tener la más sostenida pronta y sostenido nivel de vacunación para poder tener esos efectos positivos ¿verdad? y luego tener claro que tenemos que tener una vigilancia sobre el virus y las mutaciones de los virus una genética en la que bueno nosotros hoy todavía no sabemos a tiempo real si ha llegado la mutación de la Amazonía si ha llegado la de Sudáfrica entonces estamos insistiendo en la necesidad de tener sinergia dentro de los diferentes equipos de científicos que han sido un orgullo porque en ello aunque no fue ni cerca suficiente el Frente Amplio le dio la investigación en este país y se lograron avances que hoy necesitaríamos potenciar y que obviamente si esas sinergias dentro de los países se dan también debería tenerla en el mayor diálogo posible de los investigadores en los diferentes centros hoy la noticia es que el responsable en el Butantán ha dicho que ha habido contactos con Uruguay pero que no ha estado definida la cantidad de vacunas que Uruguay contiene entonces eso contribuye negativamente a que la población confíe a que la población se vacune y si bien esos son efectos que luego se van mitigando hay una prédica muy importante antivacunas anticovid negacionista no solo a nivel de líderes políticos como lo ha sido Trump o lo Bolsonaro a nivel de algunos y si bien son la minoría inciden negativamente en algo que nos debería tener muy claros en que la vacuna se ha convertido en un árbitro pero la vacuna es la única con las otras medidas que tenemos que seguir teniendo de higiene físico de higiene de cobertura de tapabocas y esas cosas que nos puede permitir salir de esta encrucijada ¿verdad? entonces para nosotros es clave además una política de frontera teniendo con Brasil una frontera seca tan extensa que permita bueno trabajar con las particularidades que también mantiene la frontera ¿verdad? porque nosotros tuvimos a Rivera con libramento y lo tenemos hoy en un nivel rojo como está Montevideo ahora hay que entender las cuestiones de una ciudad binacional de gente que trabaja en un lado y duerme en el otro y las que pertenecen a las dos ciudades ¿verdad? en el Chuy se dio un poco menos pero también Rocha es un lugar de importante incremento del virus creo que tendremos que tener pasaporte que permita como ustedes decían así como la fiebre amarilla se requiere para entrar en los países de la región también la vacuna del COVID yo voy proponer estamos ya con dos tercios de nuestro tiempo y el tiempo acá tendrá que ser rigoroso por la orientación de los profesionales de comunicación yo quería proponer la siguiente cuestión los dos analizan que no hay perspectiva de una vacuna que hace la cobertura esencial para asegurar la inmunidad de rebaño a corto prazo ni mismo en caso de brasil a medio prazo entonces vamos entrar a partir de marzo en brasil y otono inverno que es el periodo más crítico de la contaminación y antes de un escenario como este la única respuesta eficiente de la medicina recomendación es el distanciamiento social es evitar permanecer en lugares cerrados mantener el distanciamiento personal y todas las medidas protetivas como el tapabocas y otros procedimientos yo pergunto en un país y una sociedad en Uruguay es lo mismo un poco menos de menos tan desigual cómo será posible mantener las recomendaciones sanitarias sin una renda sanitaria emergencial para la población o quebramos esta ortodoxia fiscal que está acá está allá esta visión neoliberal financiarizada de la política económica o esta multidón que ahora va para la hambre porque el custo de alimentación creció en Brasil en un año 18% hay problemas de alimentación y hay problemas de sobrevivencia básica no hay como tener distanciamiento social sin un programa de ingreso emergencial el congreso empieza el 1º de febrero tú crees que será posible derrotar de nuevo la equipe económica ortodoxa el gobierno bolsonaro y crear un presupuesto que proteja la población como veis yo creo que es algo muy necesario y por tanto lo que es necesario es muchas veces posible yo creo que si nosotros no no vengamos a tomar una decisión de implementar un programa de ingresos como este apoyo emergencial que hubo durante el año de 2020 yo creo que vamos a tener una tragedia total y completa porque vamos a tener una fuerte crisis sanitaria que no tiene una perspectiva de hacerse resuelta vamos a vivir una crisis social muy grande también porque tú sabes más las desigualdades está profundizando el hambre de la población el desempleo es una cosa muy 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 grande como nunca como ya más hemos visto en nuestro país entonces sí yo creo que es necesario que haga una acción para crear para crear un soporte para los pobres un soporte emergencial yo creo que haberá una presión de la población de los parlamentarios para que esto se venga a hacer yo creo que hay otras cosas importantes también ahora en Brasil nuestro partido y la oposición está trabajando con tres cuestiones la primera es la vacuna para todos que sea gratis que sea gratuita ahora vimos un intento de empresarios brasileños brasileños que quieren hacer sus empresas trabajar y que quieren comprar vacunas para sus trabajadores de las familias esto es una cosa en mi visión que es criminosa porque tenemos que trabajar para tener vacunas para todos con esto todas las personas tienen la necesidad de vacunarse esto es una cuestión la otra es este soporte emergencial este ingreso emergencial para los pobres de brasil esto es incluso y tú sabes mucho más que yo esto es necesario para que podamos tener el crecimiento de la economía en brasil ahora en este año de 2020 la situación de nuestra economía solamente no fue peor porque tuvimos este soporte económico a los pobres entonces es algo esencial es algo necesario para la economía también y para nosotros la principal cuestión es la tercera que es la lucha para hacer el impeachment el impedimento de bolsonaro son tres cosas que tenemos que hacer por todos los medios en brasil en este momento para que se pueda hacer la superación de esta pandemia no lo sé como tú piensas pero yo creo que estas tres cosas están muy imbricadas muy linkadas para que podamos trabajar y encontrar una salida para brasil muy muy bien vamos ahora para la fase final monica tú crees que la oposición la frente amplia terá condiciones de quebrar esta ortodoxia fiscal esta política económica neoliberal y crear instrumentos fiscales para recuperar la economía y dar empleo un ingreso de emergencia sanitaria en Uruguay porque mesmo los países que más compromiso tienen con este proyecto neoliberal empiezo a buscar novas alternativas de Unión Europea Trump presentó ahora después de la derrota de Trump Biden presentó un proyecto de 1.900.000 millones de dólares un proyecto muy fuerte de inversiones de ingreso emergencial entonces hay un esfuerzo falta coordinación del mundo del 17 del 20 del Fundo Monetario de la Banca Mundial de renegociar dívidas de liberar el presupuesto pero tú crees que la fuerza parlamentar y popular de la frente puede derrotar esta ortodoxia fiscal y abrir un espacio de recuperación económica y protección social frente a la pandemia bueno no vamos como decía el salario de emergencia los más vulnerados o propuestas que ayuden a mitigar la situación pero esto nos muestra lo importante es tener el gobierno y tener un rumbo claro en esos gobiernos porque cuando somos autocríticos y está bueno que lo seamos dando cuenta del valor que tienen todos los inventos además de generar poder abajo tener los gobiernos departamentales nacional municipal para que se pueda llegar de otra forma a la gente insisto aumento de tarifas rebaja de salarios con la rebaja de las jubilaciones y pensiones y regla fiscal bueno son todas cosas que este gobierno de orientación neoliberal lleva adelante se hizo un fondo coronavirus pero saben que dijo economía la pandemia toda la secuencia de gastos versiones primero es una visión ojalá pudiéramos tener el fin de la pandemia es un túnel muy largo donde la luz estará al final pero hay que transitarlo y ese fondo sin duda que necesitamos tener información de cómo se invierte se generó con aportes de los altos sueldos públicos los legisladores pusieron plata los cargos públicos pusieron plata a los funcionarios públicos con altos salarios pusieron plata o sea no pacidad hay que haber transparencia en las cosas y además tenemos que tener claro que de vista de lo social la gente que se cae hay que evitar que eso ocurra y hay que tener alternativas que posibiliten personas no caigan en la peor de las indigencias la gloria de tener una economía que prácticamente no ha parado y le viene el frente amplio y que hay que lograr si en determinado lugar y en determinado momento hay un incremento muy grande reducir la movilidad en esos lugares y es como que vieran el diablo hablar de la restricción de la movilidad de alguna manera dicen los países que lo hicieron no no mejorar a ver es contrafáctico ¿no? que habría ocurrido en algunos países en donde la curva era absolutamente descontrolada si hubiera cortado la movilidad de las personas en ese nivel de debate en donde se estigmatiza mucho la posición de izquierda se pretende ver como mucho más exitoso al gobierno uruguayo es que navegamos entonces los planteos los vamos a hacer tenemos por nosotros mismos la bancada mayoritaria pero la coalición de gobierno tiene más votos que nosotros en el parlamento entonces no solo hay una orientación para el poder ejecutivo hay una orientación que el parlamento ratifica con mayoría que podemos dar el debate podemos tratar pero que la orientación va a ser la orientación neoliberal en donde como tú bien decías a veces quieren ser más realistas que el rey pretenden que no haya desequilibrios fiscales en función de que bueno transitemos de una manera que lleva a daño para la sociedad y a circular para los más vulnerados ¿no? entonces no soy escéptica por el contrario confío en la lucha del frente amplio de los movimientos sociales del movimiento sindical que no ha parado y que no ha dejado de reivindicar lo positivo cuando se dio y lo negativo creerlo para las posibles y bueno creo que además la gente se dará cuenta que se ganó el gobierno acá no van a subir los pesos acá todo va a ser fantástico no han parado de subir impuestos Gracias Mónica yo ahora preciso encerrar nuestra transmisión quería decir que fue muy rico la presentación la gente puede mirar que la oposición los progresistas la izquierda los sectores populares tienen una concepción generosa de salud pública tienen un compromiso de protección de los más pobres de los excluidos en la crisis que quieren una vacuna pública y universal en caso de Brasil queremos el impeachment por el número hay más de 60 pedidos de impeachment de Bolsonaro y terminaría no tenemos tiempo para discutir diciendo que hay un desafío fiscal quien tiene que pagar esta crisis son los ricos son los ganos especulativos los ganos de capital las grandes fortunas las grandes herancias tenemos que hacer un fondo de enfrentamiento de la crisis pero diciendo claramente que una sociedad tan desigual como en América Latina son los ricos que tienen que pagar el custo de la crisis agradezco a los dos muchas gracias Mónica usted con tu historia está aquí disponible participando Humberto también imagino un ex ministro de salud vi un general intendente que no es médico una tragedia humanitaria en el ministerio muy doloroso para mí también que estuvo en el ministerio de educación sin tecnología sin casa civil es una tragedia mirar lo que pasa en Brasil pero vamos a vencer vamos a luchar y vamos a cambiar esta situación buenas noches gracias Humberto gracias Mónica a ustedes que nos acompañaron el grupo de prueba viernes te hará el quinto encuentro con todos los participantes será una agenda muy rica ustedes todos y todas están invitados gracias buenas noches gracias